...de la zona de sexo masculino que salieron del interior del vehículo. Muchos se dan de preguntas, botellas de licor, algo que presumiblemente uno podrá decir habrían estado bajo los efectos del alcohol, o esto es debido a la impericia, a la mojada, debido a que ya estamos con las primeras lloviznas acá en el puerto principal. Bueno, no se puede contratar a un representante o propietario del vehículo. ¿Y en su interior qué se puede? Se puede contratar a lo que hay, lo que es la tarde, alcohol y desorden. ¿O pueden esperar una grúa? Estamos a la espera del arribo de la unidad de las grúas para que pueda llevar el vehículo hasta el centro de retención vehicular para ser el respectivo parte policial para poner a conocimiento de fiscalía. Ok. Muchísimas gracias al oficial Bajaña que está en el procedimiento. Reiteramos para todos los expresos escolares, porque aquí hay un centro educativo a pocos pasos, y esto prácticamente con este siniestro de tránsito que al no poder retirar este vehículo se va a volver un congestionamiento para todos ustedes, amables televidentes, que toman esta ruta para avanzar hasta el norte de la ciudad de Guayaquil por la Pedro Menéndez Gilberá. Aquí está la Santisteban, esta unidad educativa religiosa, que por supuesto tienen que irse organizando con los expresos escolares para todos aquellos padres de familia. Lo sepan y por supuesto den aviso al sofer del expreso. Hasta el momento no llega. Esto ocurrió cerca de las 5 de la mañana más o menos, y desde luego se desconoce del conductor. Muchos de los habitantes, al menos en todo lo que es el Cerro del Carmen, están asomados, viéndonos y dieron aviso una vez, escuchando lo ocurrido al EQ911 para coordinar acciones con el personal del Cuerpo de Bomberos, y desde luego ATM, para de esta manera brindar ayuda a la persona que se encontraba aquí, pero lo dejó abandonado. Es lo que podemos dar a conocer. Por favor, tomar las debidas precauciones. Ya a una vez, el clima no está aportando, ayudando, y viene la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros para de esta manera manejar, conducir con el debido cuidado. Miren ustedes, las llantas se ven en buenas condiciones, pero manejar con el debido cuidado. Del conductor no se sabe nada, y desde luego tampoco no hay placa como para verificar quién sería el propietario de este automotor que se accidentó. Y se ha volcado aquí en lo que es la bajada de la calle Jacinto Morán, Buitrón, del centro de Guayaquil, en la bajada del Cerro del Carmen. Es lo que podemos dar a conocer. A ver, compañeros, noten ustedes, la impericia y se espera que el conductor esté ya en una casa de salud, siendo atendido por parte de los galenos, que hasta el momento se desconoce. Compañeros. Y también que se haga responsable, pues Alex, es increíble. Es una imagen bastante fuerte y que también nos da a entender que todo está mal, porque si es un carro que no tiene ni siquiera placas, que se ven latas de alcohol. También, por supuesto, lo que vendría a ser la irresponsabilidad por parte de él, qué fue lo que pasó, si es que estaba bajando a una velocidad no adecuada, si es que no se percató de ello, o sencillamente la calzada lo hizo que se resbale, no tuvo control del automotor, y ahí fue lo que dejó como resultado. Pero lo cierto es que él no se encuentra en la escena de ese siniestro y tiene que hacerse responsable por lo que pasó. Ella ha dejado su vehículo volcado, las autoridades de emergencia, los cuerpos de auxilio en lo propio, ATM en el lugar, cuerpo de bomberos para retirar este vehículo, pero ojalá el responsable de este siniestro de tránsito pueda, o a través de algún tercero, hacerse también para colaborar, porque no puede ser esto, que hay un accidente de tránsito, que hay un vehículo botado ahí, que es el problema. Seguramente sobran los recursos económicos, ¿no? Porque creo que ninguno de nosotros se puede dar el lujo de, aun cuando hay un accidente de tránsito de por medio, en este caso sin víctimas de ningún tipo, dejar su vehículo así completamente abandonado. Que se hagan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades, y lo otro, insistimos, un llamado a la comunidad a circular con mucha precaución, porque aun cuando este vehículo luce nuevo, Alex Vargas decía que las llantas están en muy buen estado, realmente ninguna precaución, ninguna medida de seguridad adicional es exagerada en este contexto de lloviznas, que ponen la calzada muy resbalosa, y que esto obviamente duplica la posibilidad de que hayan siniestros de tránsito. El primer siniestro de tránsito de la madrugada, a propósito de esta llovizna, que no nos sorprende, porque ya había la advertencia de los organismos encargados del asunto, y nada, ni no caro, por ejemplo, pero hay que entonces tomar las precauciones del caso para evitar accidentes de tránsito. Tenemos que contar de más en lo que es de esta mañana. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, vamos a...